W, Y, y el padre, hace falta Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueca llama por él, ahora a ti tengo sed, quiero tocarte Enrolaje la red, bájate a la pared, para devorarte Entonces suéltate, lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate, enciéndete, libera, pica y alícate Para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Digo, pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco, le gusta el traje un poco rico Con boca que la coma de un bolico, más quiero tu circo, tu número se lo compito Chico, tú la llamas y yo la cuento, esa que te rico, o te lo pido por un niño Con un telico, y dile que yo vivo rico, ese gato tuyo es un buenito Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!